Nuestro país lo despidió de la peor manera. Con un episodio que lastimosamente a diario viven todos los peruanos. Un ciudadano de la India esperaba su taxi fuera del hotel en la cuadra 6 de la calle Berlín en Miraflores para dirigirse al aeropuerto Jorge Chávez y retornar a su país. Cargando una mochila y con una maleta al costado, miraba el celular hasta que de pronto un falso repartidor pasó detrás de él. Y de un jalón le arrebató su equipo móvil. Uno de los distritos considerado como el más seguro ahora es escenario de robos a visitantes extranjeros. Ya no hay seguridad ni en Miraflores porque supuestamente es el distrito más seguro de todo Lima. Según vecinos, esta situación se ha repetido en varias ocasiones dejando ver la cruda realidad de nuestro país. Es pésimo, o sea, yo creo que una mala imagen para los peruanos, ¿no? Pero los robos no serían lo único con los que son afectados los visitantes foráneos. Están robando mucho a los extranjeros también. He visto que los están estafando. Esta problemática no solo tiene un impacto negativo contra la seguridad, sino también ataca al turismo. Era la primera vez que venían acá. Entonces ellos dijeron que ya no iban a regresar al Perú porque, o sea, en su país normalmente no se ve eso. En vez de llevarse un grato recuerdo de los maravillosos paisajes y la exquisita gastronomía de nuestro país, este turista se lleva en mal recuerdo de un país inseguro.